De 33 millones que hicimos este año, que se cosechó este año, posiblemente se baje un 25% y estemos en 26 millones, 25 millones. Eso hace de que más de 3.500 productores queden comprometidos en la producción para el año que viene. ¿O sea quedan sin trabajo? Quedan sin la posibilidad de cultivar tabaco. El productor tiene otros cultivos. Y ahí es donde queremos apuntar, o el gobierno está tratando de apuntar para reforzar esos otros cultivos y entrar dentro del plan de diversificación productiva que propone siempre el FED y que es uno de los planes importantes del FED, que diversifique o que se reconvierta a otros cultivos que le permitan tener renta para poder seguir teniendo ingresos para el año que viene. En esa tarea es la que queremos encauzar, la que el gobierno, la subsidiaria de tabaco, o el ministerio está comprometido. Y entonces para eso estamos haciendo un relevamiento de estas personas que quedaron afuera que no tienen cupo para la campaña que viene y lo estamos convocando a que responda a una pequeña encuesta que le hacemos en la Casa del Colono para que nos diga qué producto está dispuesto a hacer el año que viene en una escala un poquito mayor, que no sea solamente para consumo, sino para comercialización. Bien. En este sentido, digamos, ¿qué día va a ser esta encuesta? Bueno, estamos toda esta semana ya presentes en la Casa del Colono, los censistas que ellos habitualmente conocen, están en calidad de encuestadora ahora y van a estar hasta la semana que viene, mitad de semana que viene. ¿Cuántos productores más o menos serían? Más de 3.000 estamos con 3.500 seguro, pero bueno, nosotros también aprovechamos esta situación para atacar o darle la encuesta a los productores genuinos, porque dentro de estos 3.000 productores o 3.500 productores también hay productores que no son genuinos. Las compañías saben, a través de sus instructores, que hay productores que ellos le entregan un cupo, le entregan insumo o lo anotan y son gente que no tiene ni siquiera chacra. Hay docentes, hay policías, hay taxistas, hay dirigentes, hay un montón de gente que compra el tabaco, se inscribe en la empresa, está inscripta y después entrega tabaco y nosotros tenemos que darle el carnet de productor para que comercialice y entra dentro del circuito del FED. Mucha de esa gente es la que ahora quedó afuera.